¿Qué tal? Buen día a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es José Juan Medina, estudiante de la licenciatura en fisioterapia y les vengo a invitar a que nos acompañen a nuestras terceras jornadas de fisioterapia con el título FisioHuase en Movimiento. ¿Qué actividades vamos a tener dentro de nuestras jornadas? Vamos a disfrutar de diferentes actividades lúdicas y también con formación académica. Nos acompaña Tomás Bonino, que viene desde España, para impartirnos una certificación de patrones de movimiento. Que esta es una certificación muy interesante y que tiene aval tanto nacional como internacional. Sin duda una experiencia inigualable que no se pueden perder. ¿Pero qué también vamos a tener aparte de la certificación? Vamos a tener actividades recreativas. Esto es para toda la comunidad de fisioterapia y también cada uno de los alumnos de la unidad académica de enfermería. Vamos a tener unas mini olimpiadas, vamos a interactuar entre los demás programas académicos y conocernos un poquito más entre las destrezas motoras. Y a la vez también vamos a tener unas carreras de botargas, entre otras sorpresas por ahí. Entonces los esperamos a partir del día lunes 22 del presente mes, donde ustedes pueden inscribirse con sus equipos para participar en las jornadas. Los esperamos.